La Corte de la Haya Vamos a acatar el fallo de Vena, que ya ha sido violado en otros cinco casos. Estamos ante un caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional, sentenció en una rueda de prensa Alejandro Altay, consultor jurídico de la Cancillería. ¿Qué es el caso de Moreno Ramos? El caso de Moreno Ramos está viciado de origen, y tiene posteriormente una serie de fallas que constituyen violaciones de derechos humanos. Moreno Ramos fue condenada a muerte en 1993 por el asesinato, un año antes en el municipio de Progreso, en el estado de Texas, de su entonces esposa Leticia, de 42 años, y sus hijos Abby Gay, 7, y Jonathan, 3. Un mes después, las autoridades hallaron los cuerpos de la mujer, y los niños enterrados en el baño de la vivienda familiar. Se informó que Moreno Ramos los había matado a golpes con un objeto contundente que nunca fue encontrado. Altay indicó que el consulado mexicano tuvo conocimiento de la detención de Moreno Ramos 11 meses después de que se produjera, lo que quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia consular efectiva, garantizado por la Convención de Viena de 1963. El consultor jurídico de la Cancillería enfatizó que Estados Unidos no ha dado cumplimiento cabal al fallo a Viena, y que hay otras cinco personas incluidas en dicha resolución que ya han sido ejecutadas en el estado de Texas. Por otra parte, otro mexicano recibió una conmutación de la pena en Oklahoma, amparado en la resolución de la CIG. El director del Programa de Asistencia Jurídica Casos de Pena Capital, CLAP, por sus siglas en inglés, Quicken Dalgreg, reconoció que la venida legal para dar esperanzas al señor Moreno Ramos es bastante estrecha. Explicó que las cortes de apelación han señalado que ni en la primera ni en la segunda instancia los abogados de Moreno Ramos hicieron referencia a que no se cumplió la parte de la notificación consular, y por tanto ahora ya no pueden brindar ningún remedio. La vía que el CLAP está persiguiendo, con la actual defensora de Moreno Ramos, es que se tenga en cuenta que el primer abogado fue plenamente incompetente, dado que no reclamó este aspecto ni presentó pruebas o testigos para evitar la sentencia de pena de muerte. Para esto habría que cambiar la ley que tiene que ver con el incumplimiento procesal. Los tribunales de Texas han sugerido que están listos para cambiarla con el caso apropiado, y estamos esperando que sea este, afirmó.